¡Hola chicos! Ya estoy aquí otra vez. Bueno, ya tenemos claro lo que es un sustantivo, tenemos claro de la semana anterior los tipos de sustantivos y vamos a ver ahora lo que son los adjetivos. Los adjetivos son esas palabras que expresan las cualidades o las propiedades de los sustantivos. Es decir, para que nos entendamos, si tenemos un sustantivo que sabemos que es, a ver, decídmelo conmigo, personas, animales, objetos, lugares o ideas, bien, pues son las palabras que acompañan a esos sustantivos para decir cómo son. Es decir, si tenemos un sustantivo que es niño, el adjetivo puede ser bueno, puede ser malo, alto, guapo, feo, simpático, agradable... ¿Son cosas que se pueden dibujar? Yo siempre vuelvo a lo mismo. ¿Son cosas que se puede dibujar? ¿Se puede dibujar agradable? Bueno, yo puedo entender que tú quieres decir que el niño es agradable, pero no es tan fácil de dibujar como niño. Niño, una pelotita y los cuatro palos así, y sabemos que es un niño, pero agradable, ¿cómo lo dibujas? Bueno, ya sabemos que los adjetivos de primera no se pueden dibujar tan fácilmente. Ni tocar, tú no puedes tocar un agradable, no, no sabes lo que es un agradable. Bueno, son, repito, palabras que nos dicen cómo son los sustantivos. Por ejemplo, de teléfono, pues puede ser moderno, antiguo, barato, caro, bueno, malo, no sé, cualquier cosa que nos diga cómo es el teléfono. De, yo que sé, de cámara, pues la cámara negra, blanca, los colores también son adjetivos, por lo tanto, yo que sé, cualquier cosa que nos diga cómo son esos sustantivos es un adjetivo, ¿vale? Y ya está, del adjetivo un poquito más que deciros. Que sigáis estudiando, que sabéis que hay examen, ¿vale? Venga, hasta mañana.